Románticos Pienso en ti, si no es tanto no puedo vivir A tu lado quiero seguir, tenerte entre mis brazos Y sentir los latidos de tu corazón Al acercarme y decirte mi amor, lo mucho que te amo Y tal vez juntos podremos llegar Y sentir que nuestro amor es de verdad Y pensar que no era un sueño nomás Nuestro amor es hasta la eternidad Amor Pienso en ti, si no estás yo no puedo vivir A tu lado quiero seguir, tenerte entre mis brazos Y sentir los latidos de tu corazón Al acercarme y decirte mi amor, lo mucho que te amo Baila mi cumbia Romántica Y tal vez juntos podremos llegar Y sentir que nuestro amor es de verdad Y pensar que no era un sueño nomás Nuestro amor es hasta la eternidad Y sentir que nuestro amor es de verdad Y pensar que no era un sueño nomás Y pensar que no era un sueño nomás Nuestro amor es hasta la eternidad Amor 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 ¡Gracias por ver el video!